Hola a todos chavales, soy el Avionce y estoy aquí en un nuevo vídeo de Carman, el episodio número 40 ya Y estamos aquí en nuestra preciosa casita con el árbol de navidad, que es lo primero que va a pasar Lo primero que va a pasar es que fuera de aquí porque la navidad se ha terminado ya, lamentablemente O no, según quien sea, y hay gente que le gusta la navidad, y hay gente que... Me cago en Java si no dejas de 10 diamantes en el ayuntamiento, me cago en todo lo cagable, un beso en el siempre sucio Esto, vale, para quien se esté preguntando, son los cartelitos que me han dejado Y obviamente, pues, está como demasiado cantoso para que sea Willy, ¿no? O sea, me cago en Java si no dejas de 10 diamantes en el ayuntamiento, me cago en todo lo cagable O sea, está como intentando parecer un beso en el siempre sucio Está todo como intentando... ¿Tú qué opinas? Exacto, están como intentando todo el rato inculpar a Willy O a lo mejor es Willy inculpándose a sí mismo para que no le inculpe realmente En fin, es que me da igual Luego, por cierto, estuvimos en un directo en el que hicimos todo esto del Railcraft, ¿vale? Pero, resulta que cierta persona, o sea, yo, no se había enterado De que cierta cosa estaba prohibida, ¿vale? Entonces, después de todo un directo para hacer esto Hice aquí la tuneladora, pero como veis, está cancelado esto Resulta que no se podía usar, así que ahí la dejé Y esto está cerradico, está cerradico y no se puede usar No se puede usar, no mires, no me llevéis por el mal camino Que la culpa es vuestra en el fondo Vale, vamos a chequear, por cierto, cómo está Jimmy Que hace tiempo que no le visitamos Siempre voy a decir lo mismo en todos los vídeos ¿Cómo está Jimmy? ¿Cómo está Jimmy? Pues vamos a ver cómo está Jimmy A ver, le escucho desde casa casi siempre ¿Lo ves? Mírale, se le escucha Jimmy, compañero, bienvenido a verte Es que le encanta, ¿eh? De verdad Jimmy, ¿cuántas habitaciones? ¿Cómo de grande te tengo que hacer la habitación? Uf, esto se ha rollado, ¿eh? ¿Cómo de grande te tengo que hacer la maldita habitación, tío? Porque es que te encanta Voy a poner esto aquí Vale, aquí se ha arreglado Joder, qué bonito, ¿eh? No me acordaba Claro, claro Esa es, pero si es que te encanta, míralo Te encanta mitad cuerpo, tienes que estar enterrado, Jimmy Es que no entiendo tu manera de pensar Te he dejado hueco, hombre Tira para allá, Jimmy Claro, aquí en medio Cuida con el cactus que te pinchas, Jimmy De verdad Es como mi niño pequeño Tengo que enseñarle todo de cero De verdad, Jimmy, quédate ahí, ¿eh? Espero que te vaya todo bien, compañero Nos vemos próximamente Te voy a encantar estas cosillas Vale ¿Qué es eso? Uf, Dios santo No había visto desde ángulo mi casica Mira qué bonita Te lo digo, ¿eh? Como veis, he puesto esa franja de ahí De... Con el chisel En el colorcito ese negro Porque creo que queda mejor Además eso No sé, es como que le da un toquecillo Porque si no quedaba como demasiado blanco Vale Además 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 de eso Pa Vamos un momento aquí Hola, ¿me cierras? Gracias Gracias Vale, que como veis esto lo he puesto muy bonito Con la alfombra blanca Aquí va a haber cuatro cositas En plan terracita Y aquí va a estar todo lo del PAMS Como veis Entonces ya tenemos un poco más conectada la casa Porque subiríamos al piso de arriba El piso de aquí Nos serviría para esta zona de aquí De los cultivos Más luego este piso que va a haber aquí Entonces tenemos ya esto conectado Porque mi idea es subir las torres Y esto de aquí No poner ningún piso Y luego sí Pero en fin Estos son cosas que están en mi cabeza E iréis viendo con el tiempo Ahora Vamos allá Vamos a darle chichilla Vamos a darle chichilla al asunto Vamos a coger ritmito Vamos a dejar El árbol Que no quiero empezar ya El episodio Con el Con el maldito inventario lleno Como veis Eh, escúchame ¿Estáis orgullosos de mí o no? Mirad que inventario más vacío Para lo que soy yo Está bastante vacío No lo notáis como Como muy vacío Vale Vamos A la mesa de Encantamers Porque quiero ver Eh, con los 32 niveles que tengo Que he estado pescando Ahora os enseño cosillas Que me han tocado Tampoco nada espectacular Bueno, vamos a poner los 19 Ponemos el piquito de diamante Y rompibilidad 3 Se supone que tendría que salir Otros 2, ¿no? ¿Cómo se? Nunca sé Nunca sé Si salen otros 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 o no La verdad No tengo ni idea Pero no vamos a jugar Y rompibilidad 3 Más la eficiencia 4 Que tengo en el otro Para juntarlo en el yunque Pingo Ay, 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 ay Que habrá salido Eficiencia 4 Tomstorm soldado Pues vaya mierda de pico Será posible 29 A ver, lo que podemos hacer ahora Para conseguir nivel 30 otra vez Es que quiero Quiero que me toque un pico Con algo Ultra guay, tío Algo de Fortuna, por ejemplo Fortuna estaría bien Faltan cosas en este pico A ver, no está mal Porque tiene rompibilidad Y eficiencia 4 Que era el que tenía aquí O sea, me ha salido aquí No tengo ni que juntarlo Pero me gustaría algo más Así que vamos a coger Una cañita de pescar Os voy a enseñar Todo lo que He conseguido pescando Porque En el directo Un directo que no se va a subir En nada De eso Pues conseguí Bueno, tengo aquí Damage 4 y Loyalty Que esto me han dicho Que es para el tridente Y bueno, el resto ya lo tenía Y además aquí abajo En mi arbería Tenemos aquí dos Estos Arquitos Que este es el mejor Porque me ha tocado Fuego, poder 3 Y retroceso 1 No está nada mal Este arco Atención Y bueno El resto me han tocado Cosillas Pero este es el bueno Este es el bueno Aparte de eso Vamos a coger Lo que viene siendo Suerte de Marina Ah, que por cierto Como veis lo he puesto en español Lo he conseguido He conseguido poner el juego En español Sin que se me crasee He conseguido estas Estas cañas de pescar Pero de momento No me sirven para nada Vamos a coger aquí Que para algo tenemos a Wicca Y vamos a nada A pescar un poquillo A estar un poquillo pescando Para conseguir otra vez Nivel 30 Y volver a intentarlo De momento yo creo que Lo más sensato es Subir el pico Y luego a raíz del pico Pues ya hacer espadas Además que tengo La espada esta con Sharnes De momento tampoco necesito Ninguna espada ultra guay Ahí está Conseguir niveles Pescando Hay cosas que sean más relajantes Que pescar En Minecraft Porque creo que la vida real No me gusta Pero en Minecraft En Minecraft es maravilloso Por cierto Lo dije en el otro episodio Pero decidme Que podría hacer En esa habitación de ahí Porque realmente No lo tengo muy claro Ya que he usado La habitación de abajo Para los hornos Y el tema del Railcraft Lo vamos a usar No sé que hacer realmente En esa habitación A día de hoy Coño Estaría bien ya avanzar Un poco más con la casa Porque A ver Me gusta tal como está Me parece que es muy bonita Pero quiero hacerla Un poco más imponente Escúchame ¿Qué pasa hombre? He cogido la buena ¿no? Hoy voy ¿Qué? ¿Qué? Minas Minas Que pierdo los niveles Mis 29 niveles 386 Alguien puede Cracos Chicos Creo que necesito ayuda Yo necesito ayuda Yo necesito ayuda Que la que se me ha liado aquí Pero que 19 Madre mía Vamos bien Vamos bien ¿Qué dice Luz? Espera Alex Que creo que hay un espíritu En mi casa Ya está Luz Buen momento Luz Buen momento Para tus cositas Joder De verdad No me lo creo Tío No me lo creo ¿Pero por qué? ¿Pero quién ha hecho esto ahora? ¿Pero cuánto llevas ahí? ¡Hala! Venga tío ¡Venga! ¡Venga! O sea ¿Qué me estás contando? ¿Qué hago yo tío? La que se me ha liado aquí Parda ¿Pero por qué? No me deja la gente tranquilo Pero por qué Uh Lo que había en la Eh A ver de verdad Eh Alex Ven rápido ¿Pero qué ven rápido? Que se me Pero que se me ha liado aquí ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué Pasa? Se me ha liado Aquí Melendrines Mira 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 O sea Dios De verdad Kármala No puede ser Una buena gente No puede No puede No puede O sea No puede Mira de esto tío Me voy Me voy con Luzu Tío Me voy con Luzu A ver qué quiere De verdad Tronco ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué la vida es así? De verdad Kármala Me Alex Ven por favor Yo voy 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 Z Z Z Espérate Espérate Que dormimos Vale Ya he dormido Perfecto A ver Que ya estoy aquí ¡Eh! Estoy Estoy Tus Torretas Luzu Lusus Tus torretas Lusus Lusus Alexby Tus torretas Lusus Pues deberían de estar Activas Pero no Sí Claro Claro que están activas Ya te lo digo yo Que están activas Y este pollo Te lo dice también Que acaba de morir Pero quítamela Quítamela Me dices que Me invitas a tu casa Y luego me la lías Está desactivada No hay una en la entrada Pero bueno Ya la he esquivado No pasa nada Oye tío Que no sé lo que me está pasando Que hay una especie de ¿De qué? No sé Hay un espíritu en mi casa O algo así ¿Un espíritu? Te lo juro Mira ven Halloween ha pasado ya Luzu Hace tiempo Vengo amigo No te sirve esto Para el especial De Halloween Mira Estaba yo tranquilamente Y de repente Me han puesto Antorchas Misteros han empezado A moverse En todas direcciones Súper rápido Y ponen las antorchas De seguir Para el camino Descubrir Las antorchas De seguir Para el camino Descubrir Es un fantasma Con un poco De mala Gramática Pero Que no sé Yo no sabía Me tengo un espinazo Muy raro Ven A ver Luzu Yo no es que no me fíe Pero Alex te juro Que eso no lo he puesto yo Que me lo ha puesto alguien Te lo prometo Bueno te lo habrá puesto alguien Pero porque un fantasma O sea te lo sé que decir Anda aquí Porque no se veía a nadie Pero te lo han puesto delante En tu cara Si si O sea he visto un cartel flotando Y de repente he puesto Luzu Tú sabes que Que yo tengo memoria ¿No? ¿Por qué? Porque Cierta persona Yo me acuerdo Que se dedicaba A hacer estas cositas ¿Eh Luzu? Ah pero Si Pero en esa época Hace literalmente Cinco años O sea Estás hablando De la capa De invisibilidad Que yo tenía En Karmaland Temporada 1 Si también había un fantasma Luzu había un fantasma También en Karmaland Primero Te juro que yo no he hecho esto Alex O sea que no tenemos Capas de invisibilidad En este Karmaland O sea no hay Ningún elemento de invisibilidad Te lo prometo Que no he hecho ¿Eh? ¿Has oído eso? ¿No ves? ¿No te decía? Luzu estás haciendo algo Tío ¿Qué estás haciendo ya? ¿Mis cristales? ¿Qué estás haciendo ya? Tío Es que algo estás haciendo Para liarla O sea algo estás haciendo Oye 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 No 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 Que se me van a escapar los bichos Un segundo Que voy a pillar cristal Eh Luzu el papel de tu vida Eh que se ha abierto un cofre Te juro que se acaba de abrir un cofre Alex Yo no lo he abierto yo Yo no he visto ningún cofre Estaba aquí mirando Y no he visto ninguno ¿Te estás inventando las cosas Luzu? Te juro que no Mira si todas las Todas las malditas antorchas que hay dentro de mi casa A ver un momento Oh shit Que no las he puesto yo Que no las he puesto yo Eh suena 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 algo Suena algo Suena algo tío Que te lo he dicho Que no estoy haciendo nada yo Pero no es un mod de algo que estás usando Para liármela Luzu que si sube buena gente Alex te juro que no estoy haciendo nada Me quedo aquí Fíjate me quedo aquí Que ya que ya si Yo no digo que seas tú per se Pero algo puedes estar tramando tú Mira 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 Aparecen las antorchas A ver Pero De verdad No más Te lo juro que no estoy haciendo nada Alex Te lo juro Te lo juro Eh 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 Está por aquí Está por aquí el fantasma Le ha dado tu torreta eh A ver Dice que si queriéramos las antorchas Uy Ahí hay otra Ahí hay otra Pues se la quito Me la llevo Estas antorchas no las quieres No me las llevo Oye tío ¿Qué estás pasando? No sé Yo estoy mirándote A ver si te pide infragantia Haciendo la liadita ¿Tú seguro que no estás haciendo esto tampoco? Pues si me has avisado tú Si yo he estado en mi casa Tranquilo Pero quiero decir Estás O sea Estás haciendo esto con alguien O algo que yo he tirado Pero si yo he estado en mi casa pescando Que me han reventado allí Me han reventado el lago Alguien Por cierto Que es otro tema Que hablaremos luego Agua 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 Esta no Pero ya se ha ido A lo mejor ¿Hay algún mob que haga esto? Eso es lo que pensaba yo Porque al principio me ha pegado algo O sea Lo primero que me ha ocurrido Es que estaba al lado de casa He subido de donde tengo mi zona de prueba de vías Y de repente algo me ha pegado Y he dicho Pues era un mob de estos Que son invisibles o algo ¿Sabes? Pero no me ha vuelto a hacer nada Y de repente han empezado a aparecer Todas esas cosas Y el cartel O sea No puede ser un mob O sea Lo que te digo Un mob no puede escribir un cartel Con falta de fotografía O sea Algo un gracioso Esto es un fantasma Esto también Aquí hay mucho fantasma No hay un fantasma Mucho fantasma lo que hay aquí ¡Eh! Escucho, 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 escucho He escuchado algo Yo también He visto partículas en el suelo Lo he metido a la tortuga Pero Pero ya está, ¿no? O sea Ya ha parado ¡Uh! Aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más Pero yo Macho No me estoy enterando Yo no las veo ponerse Esto no estaba ya aquí No No, no, no ¡Eh! 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 Están apareciendo ahora mismo ¿El guardia por qué no lo mata? Si fuera un mob lo mataría al guardia O sea que tiene que ser algún melendín Estoy viendo lo que es estar al otro lado de este tipo de... De historia Ahora Al otro lado, sí Sí, Luzo Al otro lado, sí Sí, tío Tengo mucha curiosidad por ver qué va a pasar ¡Eh! 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 ¿Te han pegado? Ya empezaba Tú, tío De verdad Yo ya he vivido esto Dos veces ya ¡No me jodas! Dejame tranquilo, tío O sea ¡Ronco! ¿Quién vas a llamar? ¡Pero, tío! No me la estás liando O sea, no puede ser Que venga conmigo Te juro que no soy yo el que está haciendo esto ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡Ah, no, tío! ¡Todo, todo, todo, todo! Te creo, te creo Voy a pegar al aire, tío Voy a pegar al aire Te creo, te creo Con mi padre el poder ¡Eh! Creo que he dado algo aquí ¡Eh! Está dando alguna palabra oveja ahora ¡Eh! ¡Viene, viene, viene! El cementerio algo oculta Ha puesto aquí un este A ver Vamos al cementerio Sí, pero yo escucho los pasos por aquí, ¿eh? ¡Eh! ¡Ah, no! ¡Eh! ¡Eh! Le he dado aquí Le he dado aquí Le he dado aquí Yo le he dado algo Te lo juro Vamos al cementerio, Alex A ver qué hay Tío, pero es lo que te decía Cuando me ha empezado a pasar solo en casa O sea, probablemente este sea de los episodios Que más callado he estado Tan solo mirando Porque ¿Sabes cuando te da como una cosa en la espalda, sabes? En plan de una mala sensación Perdóname, es que solo puedo mirar a mi piscina ¡Eh! Luzu Me han pegado ahora ¿Qué pasa en el cementerio? A ver, aquí hace la monja ¿Es una misión o esto o algo? Tenías No, yo no tengo ninguna misión, ¿eh? Aquí hace la monja Leida Siempre te recordaremos No sé quién es la monja Leida Pero ¡Eh! Aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo Sí, como... Me acaba de caer algo aquí Pero no hay nada, tío Ha caído algo, te lo juro Aquí que he visto partículas Si como yo no queréis acabar un bloque de diamante Has de pagar El calvo sin cabeza Pero, pero, pero ¿Cómo va a ser calvo si no tiene cabeza? ¿Qué narices, tío? Ah, vale, este es el calvo sin cabeza, entiendo ¿Está siendo Auron? Un segundo Auron Estás Troleándonos Y... 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 Esto del calvo es muy de Auron, ¿no? Y lo, 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 lo de Lo del bloque de diamantes me lo pusieron a mí Pero si estoy en mi casa La clasiquita Pruebas La clasiquita No, aquí ordenando cofres Y tú no te salvas, Jeto Mira el mapa Yo no me fío de nadie ya, Luzu De hecho, de hecho Tú tampoco te salvas ¿Sabes lo que voy a hacer? O sea, porque es muy sospechoso Que me llames Quédate aquí un segundo Que voy a ir corriendo a casa de Auron Vaya, qué casualidad Qué casualidad Ahora se va Dio dos horas Con la porquería del Iron No, no, me consta que Vegetta estaba con Willy en la mina A ver, un segundo, eh Estoy yendo con un jalapeño O sea, que no puede llegar nadie antes que yo A casa de Auron ¡Eh! Luzu, Luzu Me han tirado... Que casi me matan aquí Que me han tirado lava, Luzu Te vas y me tiran lava, tío ¿Qué estás haciendo? De verdad te lo digo ¡Que yo no soy! Pero que me han tirado lava Que me han intentado asesinar ¡Sí! Escucho por aquí pasos Dormimos Sí, un segundo Oh, shit Oh, shit Pues espérate porque seguramente me reviente Oh, shit Oh, shit Oh, shit Tengo miedo de dormir aquí Me voy a hacer una... Como una especie de... Auron está durmiendo Oh, shit Oh, shit Las torretas de Auron me van a reventar Vale, duermo, duermo Uh, sí, sí, sí Que está aquí Auron Vale Ya, pero ahora mismo... Ahora mismo a mí no me está pasando nada O sea, nada Ya... Es como que se ha ido Ha desaparecido Buen día O sea, que lo mismo... Lo mismo sí que... Sí que es Auron Porque ha sido para allá Justo está en su casa Y... Y ahora ya no... No escucho ni pasos ni nada Bueno, buen día, pilotes Y... 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 Y Vegetta está muy interesado en decir que está en su casa ¿Sabes? También te digo Voy para Allaluz Porque me has dejado solo aquí en el cementerio, tío Sí, sí, sí Ven, ven, ven Y a mí me da mucho miedo Tenemos que dejar un bloque de diamante ahí Ah, pero ¿qué lo vas a hacer? Yo no... Yo los chantajes de Kármala no... No se negocia con... Pero es que a mí este me da muy mal rollo Porque alguien... Alguien que sea invisible Nos puede hacer muchísimas cosas, ¿eh? Hola, chicos A ver, tú, disculpitas Venga, usted aquí Venga, usted aquí No, 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 no Que le vamos a hacer una... Preguntas Venga, usted aquí A su puerta abajo Esto es como... ¡Ey! Como la película, ¿sabes? Pero, pero que no la has desactivado Que me matan Que no, que no Que espera que la has desactivado A lesbí no muera Joder Fíjate si son poderes de las torretas Que se me ha crecido al Minecraft y todo Fíjate Macho Es que si pudiera desfiarme De alguno de las nueve personas Incluido yo, ¿eh? Incluido yo Pero no se puede No se puede Pero no podemos fiar de nadie, tío No, no, no Porque el Auron Mod No hay ningún Mod que haga eso No hay ningún Mod que haga eso En plan No, no, no Es decir, lo único que puede ser es Eso, pues eso Que hayan tomado Nada Que hayan tomado lo de Carta sin asunto Pues, pues, tío Pues a tomar por saco Otros diez niveles, tío Otra vez Otra vez lo mismo Estoy todo el rato Que parece que ya he superado El tema de los niveles Y estoy ahí Y venga otra vez Y venga pa' abajo Fuck El protecto El protecto, chavales El protecto El protecto ¡Mira, mira el protecto! Que está lloviendo, chavales Que está lloviendo Podemos ver cómo funciona Nuestro protecto Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Está funcionando Está funcionando ¡Míralo! Pero El protecto que se venía Que me quema la casa Que me queme la casa, por favor Cita, cita Bueno, ya estamos aquí Solicos con la tierra No sé qué narices No me jodas ¡No me jodas! ¡No me jodas! Uf, uf, uf De verdad, eh Uf, de verdad, por favor De verdad, por favor Madre mía, tío Es que es una tras otra, eh Es que es una tras otra, tío Podría, por favor, Carvalan Dejarme tranquilo, por favor Gracias Vale Ahí está Hay que poner de nuevo esto Porque me lo han petado No quiero, no quiero ni pedir responsables ya O sea, es que Qué narices No sé cuándo me lo habrán puesto Ha tenido que ser Ha tenido que ser hace poco Porque antes estaba el hielo O sea, que ha tenido que ser De dos días para acá Porque antes estaba, estaba el hielo Lo han tenido que poner Cuando, cuando hay agua O sea, que Yo creo que la han puesto Vamos, la han tenido que poner Es que la han tenido que poner Y otra vez a subir niveles Bueno, la verdad es que Última vez estoy pescando bastante Así que no me importa Venga, que todos los madres sean esos Pero, joder, macho Un poquito de, por favor Un poquito de Un poquito de Un propósito de año nuevo, chaval ¡Ah! Que me caigo, que me caigo, que me caigo Que me caigo por el único agujero de mierda Que hay de todo el lago ya Eh Ah, de ¡Ah, lol! Que me han roto los Claro, claro Yo tengo agua por aquí debajo Un sistema de agua Para la Para la caña de azúcar Ya está, arregladito ¡Ale! ¡Ale, ale, 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 ale A llorar, a lloraría A llorar, a lloraría Mira cómo bajamos a gustísimo Venga, el típico tonto El típico tonto que viene aquí A aprovechar cuando está la cosa tensa ¿Eh? Venga, tontísimo Pues con esto arregladito nos vamos a ir Porque, en fin Era un episodio que Iba a ser de otra cosa totalmente distinta Y aquí hemos acabado, como siempre Aquí hemos acabado con Con perdiendo niveles y tal Pues ya sabéis, un día más en Carman Perdiendo niveles y con dos Flechas en el corazón Cada vez que me meto a Carman Son dos flechas más en el corazón Alguien más que me decepciona Alguien más que va contra mí ¿Qué he hecho yo? Con lo buena gente que soy En fin Darle un buen like si os gustan Los episodios de Carman Si os lo estáis pasando bien Que la verdad es que está siendo Una serie espectacular Y seguimos con muchas ideas Como digo Pero agradecería que me digáis cosas Porque seguro Que alguna idea mejor que yo tenéis Así que espero que os haya gustado Darle un buen like Y nos vemos en un próximo episodio Chao Y chao